Dijeron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Cierre su Biblia y acompáñenme a darle gracia a mi Señor en esta noche por su palabra. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta, aleluya. Padre, gracias por tu amor, por tu Deidad, por tu paciencia, por tu benevolencia, por todo lo que tú has estado haciendo en esta noche. Gracias por cada hermano que pasó por acá a adorarte y por lo que pudimos acompañarlo en la adoración a través de los cánticos. Gracias a Dios del cielo, porque yo sé, Padre mío, que tú estás en este lugar. Porque tu palabra establece que donde hayan dos o tres reunidos en tu nombre, allí estarás tú, Señor, y que tú enviarás bendición y vida eterna. Gracias por cada hermano, Señor mío. Sigue saturando el ambiente, sigue saturando los aires, derrama un aceite fresco. Actívame las quintas que cambian el ambiente cuando adoran a los que cuando levantan la mano para arriba algo pasa. Dios eterno, anda, Padre mío, que no cese un alabanza, una adoración en nuestros labios en esta noche. Padre mío, ministra a distancia, trae liberación a distancia, trae salvación a distancia. Señor, tú eres escudo alrededor de mí, el que levanta mi cabeza. Yo te pido, Dios del cielo, cielos abiertos para administrar tu palabra. Que venga a nosotros tu reino en esta noche. El único poder que tiene autoridad para moverse aquí en esta noche. Eres tú, Espíritu Santo, haz como tú quieras, muévete como tú quieras. Permíteme predicar con denuedo, con gozo, con revelación, con poder. Y pase lo que pase, yo te daré la gloria porque es tuya, amado mío. A través de tu palabra ven sanando, ven salvando, restaura a alguien, salva a alguien en esta noche. Señor, sana a alguien que si alguno vino débil se vaya fortalecido en esta noche. Oh, Padre mío, en el nombre que es sobre todo un nombre, en el nombre de Jesús, Señora. Hazlo otra vez y la gloria es tuya como quieras. Si me usa, es tuya la gloria y si no lo hace, también es tuya. Oh, Padre mío, nada de mí, todo de ti, para que la excelencia de tu poder, la gloria sea tuya y no mía. Dele ese aplauso al que vive, corra. A su nombre, a su nombre, déselo fuerte al que me envió. Aplauda con vida para nuestro amado, aleluya. Gloria, gloria al Señor, a su nombre. A su nombre, a su nombre, puede sentarse, por favor. Alabado sea el Señor todo el que participa del culto. Alabado sea el Señor tomando las oportunidades, los privilegios, las partes que se otorgan, pasa con la intención de que usted sienta a Dios, de que usted reciba de Dios, y que usted se goce en el Señor, bendito sea Jesús. Pero el culto, bendito sea el Cristo que vive y que es libertad, tiene que ser dirigido por el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. O sea que sin importar quién esté cantando, usted debe de participar en el culto del Señor. Hay gente que va al culto, pero no hace culto a Jehová. Bendito sea el Señor. Llega a la iglesia, pero no le hace culto al Eterno. Y ellos van dispuestos, bendito sea Jesús, dan algo que tienen en el bolsillo, para la ofrenda en esa noche, pero en realidad la ofrenda, el culto inicia, lo de que usted está buscando la ropa que se va a poner para ir al culto. Automáticamente ya empezó el culto, y todo lo que usted está buscando para ir al culto es parte de la ofrenda que usted lleva al Señor en esa noche. Hay algunos, bendito sea el Señor, que lo hacen con amargura, como que lo están encañonando con una M16 para que vaya a la iglesia o a la casa de Dios. Usted lo pone en la chemba de todo el largo, el pico como un tirapiedad. También bravo y encaretado, porque lo llevan para la iglesia encañonado. Pero el que sabe lo que Dios ha hecho con él, cuando va buscando la ropa, va cantando un coro, porque está gozoso. El salmista David dijo, yo me alegré con lo que me dijeron. A la casa de Jehová iremos, bendito sea el Señor. Por eso el que está buscando la ropa, desde que está planchando, usted lo ve con un coro chipiao ya. Ya le empezó a hacerle culto a Jehová. Cuando va preparando toda la ropa, los zapatos es gozoso. Hay como una cosquillita en su corazón, porque sabe que va a recibir de Dios. Y cuando se mete al baño a bañarse, que va para la iglesia ya. En el mismo baño empieza a darle una vuelta a otro coro. O a un himno, porque su espíritu, bendito sea el Señor, está gozoso. Porque va para la casa del Eterno, del Todopoderoso. Y cuando usted esté en la casa del Señor, cualquier cosa puede suceder. Inmediatamente se viste, bendito sea el Señor, sigue adorando. Por eso cuando llega a la iglesia, bendito sea el Señor, desde la puerta. Allí se cumple la escritura, bendito sea el Señor. Y lo que manda la palabra para cada uno de nosotros, entra por su puesta, por sus atrios. Bendito sea el Señor con alabanza, por sus atrios, con acción de gracia. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Por eso desde que usted llega al culto, el agradecido no hay que mandarlo a adorar. El agradecido adora como quiera. Adora, bendito sea el Cristo que vive bajo cualquier circunstancia. Llega a la casa del Señor y empieza a dar gloria. Por eso el que tiene agradecimiento en el corazón no puede estar sentado al lado de cualquiera. Porque el que no siente agradecimiento le va a molestar cuando tú gritas gloria. Le va a molestar cuando tú dices aleluya. Le va a molestar cuando tú dices santo. Y qué pena que a alguien le moleste ver a otro adorando a Dios. Pero si tú sabes de dónde Dios te sacó, grita gloria en esta noche. ¡Oh, bendito sea el Señor! ¡Aleluya! Y uno dice gloria bien fuerte y el que está al lado se pone bien bravo y hasta se cambian del asiento. Y es usted adorando que si usted se le sacude se ponen para allá atrás. Porque tienen miedo que los pisen, que le den con el codo, que usted danzando. Le tope o verlo a usted sudado. Pero el que tiene a Dios le dice a Dios vaya a puta y mimito. Lléname a mí también. Tócame a mí también. Ya la sierva está envuelta. Envuélveme a mí también. Que ella está recibiendo. Yo también quiero recibir. Alma mía adora al Cristo que vive y que liberta. Es como orita. Y si realmente alguien sin clodio usted se pone de pie. Porque eso significa que Dios está ahí mismo ya. Que está descendiendo al lugar. Alma mía adora a Dios. Si usted escucha que alguien cuando digo gloria siente algo especial. Caígale atrás y diga usted aleluya. Y usted va a ver que va a caer un fuego de Dios aquí en esta noche. Oh gloria al Señor que limpio va a salir a ver que es lo que está pasando. Pero cuando usted va a la campaña con esa anemia no adora. Hay gente que no han adorado esta noche aquí. Con los brazos cruzados o tienen frío o se quieren mucho. Y ese frío que usted tiene usted está enfermo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Porque frío no está haciendo. Se quieren tanto que paran el culto en todo. Con la mano ahí quítese de ahí que eso se pega. Esa gente se está secando. Tiene anemia espiritual y eso es como un virus y se pega. Muévete de ahí mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Siéntate al lado de alguien que tema loco que tú vendió. Que tú sientas que bota fuego hasta por los moños. Alma mía adora al Cristo que vive. Gloria al Señor. Yo quiero predicar con el tema una cura para tu enfermedad. Esa es la palabra que quiero compartir de parte de Dios en esta noche. Y es el tema que el Señor me ha entregado. Una cura para tu enfermedad. Bendito sea Rey de Rey y Señor de Señor. Jesús Cristo es la buena noticia. El Evangelio es la buena nueva de salvación. Que también significa buena noticia. Y donde Cristo llega, llega la buena noticia. Llega la buena nueva de salvación. Que es el Evangelio de Cristo. A través de las palabras de la Sagrada Escritura. Por eso era tan importante donde Cristo pasaba. Si usted estudia los Evangelios. Usted se va a dar cuenta de las maravillas que hacía nuestro Señor. De todas las cosas extraordinarias que hacía Jesús. Cuando Él llegaba. La fama de Cristo se extendió tanto. A pesar de que Jesús siempre decía. Cuando Él hacía un milagro. No se lo cuenten a nadie. Bendito sea el Señor. Pero su fama se extendió tanto. Que hasta los ciegos. Bendito sea el Señor. Como Bartimeo. Al escuchar todo lo que Jesús estaba haciendo. Se puso en el camino. Para cuando Jesús pasara. Él hace el bulla. Y provocar que Jesús se detuviera. Hiciera un milagro en su vida. Porque donde quiera que Jesús llegaba. Los enfermos eran sanados. Los ciegos veían. Los cojos caminaban. Bendito sea el Cristo que vive. Por eso cuando Juan el Bautista. Le manda a decir a Jesús. Con sus sirvientes. Con aquellos siervos que estaban al lado de Él. Él le envía a decir al Maestro. Díganle si Él es el Cristo. O si tenemos que esperar a otro. Jesús no le mandó a decir ni sí mismo. Jesús le envió a decir. Dile que los cojos andan. Que los nudos hablan. Con gloria al Señor. Que los ciegos ven en poca palabra. Dile a Juan. Que todo lo que Él profetizó. Estaba pasando. Que todo lo que Él dijo. Que acontecería. Ya se estaba manifestando. Con gloria al Señor. Y de ahí en adelante. Él va a decir si soy yo. O hay que esperar a otro. Alma mía. Adora al Cristo. Que vive y que liberta. Dice que cuando le dijeron a Juan estas cosas. Juan glorificó al Señor. Alma mía. Adora al Cristo que vive. Y se quedó quieto en el lugar. Y entendió. Que llegó el tiempo. De que verdad. Él menguara. Para que creciera. El Hijo de Dios. Que había venido también. A salvar el mundo. Pero había otro hombre. De Dios. De una historia. Que me gusta muchísimo. Que establece la palabra. Que este hombre. Llamado Simeón. Estaba esperando. Él rogaba. Era un hombre crechinto. Un hombre que servía al Señor. Y él rogaba al Padre. Y decía. Que él quería. Que se manifestara el Mesías. El Salvador. Del pueblo de Israel. Y establece la Escritura. Que cuando él vio a Jesús. Él dijo. Ya puedo partir. Padre mío. En pocas palabras. Mis ojos vieron al Salvador. Mis ojos vieron al Mesías. Porque Simeón decía. Yo no voy a morir. Hasta que no vea. Al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Yo no voy a partir. De esta tierra. Hasta que no se manifieste. El Salvador. Alma mía. Dora al Señor. Y así hay gente aquí. Que no van a morir. Hasta que no vean. Lo que Dios dijo. Que no van a partir. De esta tierra. Hasta que no se manifieste. Lo que Dios dijo de ti. Hasta que tú no veas. Todo lo que el Señor. Te ha prometido. Quédate en tu lugar. En el mismo lugar. Donde Dios te plantó. Ahí quédate. Que ahí es que el Señor. Va a obrar en tu vida. De manera extraordinaria. A Jesús lo seguían multitud. Era maravilloso. Lo que hacía nuestro Maestro. Algunos le seguían. Detrás de los panes. De los peces. Otros detrás de los milagros. Algunos que pertenecían. En el Sanedrín. O gloria al que vive. A los escribanos. A los fariseos. Seguían al Maestro. Para ver cuando él cometió un error. Cuando él se equivocara. La Biblia dice. Que ellos siempre estaban buscando un motivo. Alabado sea el Señor. Para agredir a nuestro Maestro. Bendito sea el Señor. Tanto así. Que cuando apresaron a Jesús. Lo hicieron de madrugada. Lo hicieron de noche. Alabado sea el Cristo. Que vive por miedo al pueblo. Por miedo que el pueblo. Que saliera en defensa de Cristo. Aquello que lo amaba. Lo apresaron. Bendito sea el Señor. Como que si fuera un delincuente. Y todo esto. Jesús lo soportó. Para que tú te salves. Para que entre al reino de los cielos. Y hoy en día hasta porque alguien te mire mal. Lo primero que tú dices. Me voy del Evangelio. A Dios no se le da la espalda por nada. A Dios no se abandona por nada. A Dios no se deja por nada. Alma mía adora al Cristo. Que vive y que liberta. Alma mía adora al Señor. Damele la mano a alguien. Corre. Y dile Dios no tiene la culpa. Alma mía adora al Señor. Él no es culpable de que te persiga. Él no es culpable de que te odie. Él no es culpable de que el diablo no quiera saber de ti. Alma mía adora al Señor. Él no es culpable de que tú estés bajo tinieblas. Eres tú el culpable porque no vienes a Cristo. Si el enfermo no va al médico no se sana. Si el enfermo no va al médico para que lo chequen. No hay una analística. No le hacen la prueba. No le hacen los análisis. Y un médico sin analística es alguien ciego. No sabe qué más medicaron. No sabe qué va a hacer en la vida. Bendito sea el señor del enfermo. Entonces el ser humano quiere que Dios lo ayude. Pero no quiere que entonces deje ayudar. Quiere que Dios lo liberte. Pero no deja que Dios lo liberte. Dios lo llama. Pero ellos creen que estoy obligado. Y otros creen que Dios es su hijo. Porque ellos son el papá de Dios. Alma mía adora al Cristo que vive y que liberta. Le ponen día a Jehová me convierto mañana. Me convierto pasado. Me convierto cuando termine los planes que tengo. Me voy a convertir después cuando esté preparado. Aquí nadie vino preparado. Aquí no están preparando. Aquí fue Jesús que murió por nosotros. El impío dice tengo que resolver algo. Ven al camino antes de que sea tarde. Corre ahora que hay tiempo. Porque el reloj está marcando la hora cero. Y Cristo viene. Cuando se habla de enfermedad. Cuando se habla de cualquier problema de salud. Inmediatamente se reúne salud pública. Se reúnen los médicos. Porque hay que buscar una solución. Se necesita. Bendito sea el Señor. Una contra. Puede ser un antídoto. Bendito sea el Cristo que vive. O algo. Bendito sea el Señor. Que traiga calma. Al cuerpo que está enfermo. Los críticos. Vinieron muchas enfermedades a nuestro país. Como el cólera. Bendito sea el Cristo que vive. El H1N1. O fiebre porcina. El dengue. Bendito sea el Señor. El virus del VIH. Alabado sea el Cristo que vive. Aún el virus. El último que estuvo. Bendito sea el Señor. Y uno de los más fuertes. Que es el COVID. Bendito sea el Señor. El COVID-19. La gente se reunió. La gente que sabía. Alabado sea el Señor. Buscando una cura. No nada más en República Dominicana. Sino a nivel mundial. Buscando una salida. Buscando un antídoto. Bendito sea el Señor. Buscando una cura. Buscando una medicina. Y esta es la hora que no la han encontrado. Alabado sea el Señor. Hicieron cuantas cosas. Mi alma torre al Cristo que vive para calmarla. Pero una cura. En sí hay enfermedades que nunca hayan encontrado una cura. No hay cura. Bendito sea el Señor para el VIH. No hay cura. Bendito sea el Señor para otros pibos. Que son mortales. Bendito sea el Señor. Esta es la hora que hay inyecciones. Y buscan cuantas cosas para la malaria. Pero aún no se encuentra. Aunque en nuestra nación nunca ha existido eso. En nuestras naciones está la fiebre amarilla. Y siempre se reúnen buscando una salida. Cuando el COVID Dios demostró que Él es el dueño. Que Él es el todopoderoso y que Él es el grande. Alabado sea el Señor. Yo escuché mucha gente predicando. Porque ahí fue que se supo en qué posición es que está la iglesia. Salieron un grupo de gente. Que llamaban a todos los que estaban pasando como el sello de la bestia. Otros benditos sean señores. Anunciaron otro tipo de profecías. Salieron mucha gente con falsedades. Alabado sea el Cristo que vive. Pero una de las que más me indignó. Es cuando salió alguien diciendo. Que el COVID era un demonio. Y que lo había mandado el diablo. Y yo di que ese sí es verdad que está confundido. Porque Satanás no tiene power. Para azotar la humanidad entera. Sin que mi padre dé la autoridad. Es cierto que la Biblia dice. Que el mundo entero está bajo el maligno. Pero yo quiero que usted entienda. Que el COVID-19 fue autorizado por el Eterno. El único que doblegó a los políticos. El único que encuarteló a everybody. El único que asomó a todas las naciones. Es el fuerte entre los fuentes. Barón temible. Es que o va. La gente decía. Es un demonio. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y creían que iban a controlar lo que se estaba moviendo a su manera. No hubo político. No hubo presidente. Que pudiera detener lo que se estaba moviendo. No hubo profesionales. Pero tampoco no hubo brujo. No hubo brujería. Porque hasta los brujos le dio COVID. Sin embargo hubieron muchos hijos de Dios. Que el COVID le dio. Pero no lo mató. Y hubo otro que le dio COVID. Y cuenta se dieron que lo tenía. Alma mía. Adora al Cristo. Que vive y que liberta. No es que tú eres protagonista. Es que tú tienes a Cristo hasta en la sangre. Y el que tiene a Cristo. Alma mía. Adora al Cristo. Que vive y que liberta. El que tiene a Cristo. No va a padecer mal. De lo que Dios permita que padezca. Alma mía. Adora al Cristo. Que vive y que liberta. Hubieron otros que como quiera le dio. Pero no se murieron. Y hubieron algunos que creían que era una gripe mala que tenía. Que usted lo escuchaba tosiendo. Usted decía. Muchacho. Cuidado si tú tienes COVID. Y ellos mismos te decían. No. Yo lo que tengo es una gripe mala. Pero la boca no me sabe a nada. El agua no me sabe a nada. Y todo el trole de ti decía. Está amarrado. Es COVID que tiene. Pero tiene tanto a Dios. Que ni cuenta se da que está enfermo. Ni cuenta se da. Manecuci. Cuando usted tiene a Dios. Usted tiene una fe que va por encima de cualquier virus. Que va por encima de cualquier enfermedad. Porque aquí se mueve la voluntad permisiva. De Dios. Y la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta. Es que Dios siempre hace lo que Él quiere. Que Él es que toma las decisiones. Que Él tiene el control de todo. Pero la permisiva. Es que Dios permite algo. Pero no autoriza que pase. Es que Dios permite que maten a otros. Pero Él no le ha dicho a nadie que lo mate. O gloria al que vive y que liberta. Él en su poderío lo permite. Y usted veía a toda la gente en su casa trancada. Los satanistas también estaban en cuarentena. Entonces si ellos tienen tanto poder. Yo me pregunto. ¿Por qué no detuvieron al COVID? Al mamiador. Al Cristo que vive y que liberta. Es que el único que puede detener lo que no se ve. Es el rey de reyes. Y se ayuda a Señor. Dios mío. Yo no he experimentado algo más fuerte que ser cristiano. Lo más fuerte que yo he experimentado en toda mi vida. Y que he visto a otros experimentar. Es aceptar a Cristo como su salvador personal. No hay hechicería. No hay brujería. Que pueda con el Todopoderoso. Yo nuevecita en el Evangelio empezando a predicar. Yo recuerdo que se metió el río. En el barrio donde yo me crié de San Cristóbal. El barrio 5 de abril. Bendito sea el Señor. Y se unió al río con la cañada. Bendito sea Jesús. Y agarró y se metió al barrio. Yo saliendo nuevecita. De predicar una vikilia en Gualey. Me llama el pastor. Me dice Belsa. Se metió al río y la cañada al barrio. Hay un barrio que está sepultado. Nada más se ven los techos. Empezó a mencionarme gente. Y hasta iglesias que estaban sepultadas ya. Por el agua cuando se mezcló con el lodo. Alabándose al Cristo que vive y que liberta. Era algo tan fuerte que yo llegué al barrio. Bendito sea Jesús. Y nada más solté los puntos. Solté la Biblia. Me cambié el calzado. Y cogí con el copastor de la iglesia. Y no cuanto más hermano a sacar gente. Porque el río estaba sepultando mucha gente. Yo recuerdo como ahora que había un velorio en el barrio. Y hasta la persona que había muerto. Bendito sea Jesús. Tuvieron que sacarla. Porque esa casa fue sepultada. A donde estaba el velorio. Alabándose a Cristo. Pero algo yo nunca he olvidado. Y siempre el espíritu de Dios lo trae a colaciones. Yo recuerdo que llegamos a una casa. Un local que vive. Yo le digo al copastor. Se escucha como una gente llorando. Pidiendo ayuda. Bendito sea el Señor. Él se acerca. Y me dice. Cierto, Belsa. Escucho el llanto de alguien. Vamos a ver quién es. Él a la fuerza. Tumbó la puerta al culto de varios caballeros. Cuando tumbaron la puerta. Hay una anciana adentro. Y ella se queda mirando. Llorando. Y dice. Qué bueno. Que ustedes vinieron. Y yo le digo. Venga mamá. Vamos a subir a Ñango. A Ñango en el campo. Y al hombro. A caballitos. Le digo. Súbete atrás de mí. Vamos para afuera. Y ella me dijo. No mi hija. Saca una gente que yo tengo ahí al lado. Corre. Sácalo. Yo le digo al copastor. Parece que hay niños al lado. Ella me está diciendo. Que saque a alguien que está ahí. Le digo. Pero quiénes son mamá. Y ella me dice. Ve. O lo que al que vive. Sácalo. No deje que el agua se lo lleve. Cuando yo me paro por una endijita de la ventana. Que miro para adentro. Veo que lo que tiene es un altar. Si usted tiene miedo. Márchese ahora. Porque esta campaña. Si usted yo vine a armar un árbol. Tú eres de esa gente. Tú eres de esa gente. Tú eres de mi manada. Cuando se mueve un cartero. Y yo estoy en guerra. Yo me tiro de la cama. Y digo. El señor te reprenda. Yo no sé si el diablo. Pero por si acaso. El señor te reprenda. 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 Le digo. Venga a ver con el pastor. Que no sabe que es lo que hay en el cuartico. Venga para que me diga. Si lo sacamos. O dejamos que el río se lo lleve. Yo disfruto esto. Oh gloria al señor. Y cuando él también. Observa por una endijita. Me dice. Esas son las gente. Que ella quiere que saquemos. Digo. Esas mismas son. ¿Qué hacemos con ellas? Me dice. Enfócate en ellas. Y olvídate de eso. Le digo. No de aquí. Yo voy a predicar. De aquí. Yo voy a predicar un mensaje. Vuelvo a pan de la doñita. Le digo. Mamá sal. Corre. Que el río. Viene más fuerte. Ya están sacando gente de la Suiza. Que era otro barrio. Le digo. Hay mucha gente para allá. Que lo han sacado. La Cruz Roja. Está en el barrio. La defensa civil. Corre. Vámonos. Y me dice. No mi hija. Sácame esa gente. Que son muy caros. Yo no voy a poder comprar. Le digo. Mamá. ¿Y usted cree que ellos tienen poder? Me dice. Sí, mi hija. Yo lo heredé de mi bisabuela. Ellos tienen poder. Digo. No mamá. Pero si ellos tienen poder. Vamos a hacer usted. Yo un trato. Yo la voy a sacar a usted. Y si ellos tienen poder. Mamá. No lo escucha. Alma. Una calla. Hacienda. Alma mía. Amor al Cristo. Que vive y que liberta. Le digo. Si ellos salen. Si ellos salen. Me búscame donde yo me congrego. Digo. Me congrego en Templo de la Hermosa. Pregunta cuál es. Ahí me congrego. Y estoy ahí casi todos los días. Y a las tres fijas. Tú me buscas ahí. En Templo de la Hermosa. Pero si no salen. Tienes que convertirte a Cristo. Y si está bien. La sacamos. Mano. Por ahí el río. Entró con un ímpetu. Y a la semana. Voy a predicar. En la iglesia donde me congregaba. Y cuando estoy ahí. En el altar. De rodillas orando. Gloria al Señor. Porque había jubileo. Y me tocaba el mensaje. Me dice el pastor Belsa. Te acuerdas la mujer. De los otros días. La que sacaron de la cañada. Está ahí en la puerta. Y te está buscando. Dios como. La ancianita me dice. Si te está buscando. Viene al Señor. Y me dice. Ven como unión. Porque yo la veo rara. Está como incómoda. Y no quiso entrar. Digo que va. Cúmreme. Oh gloria al que vive. Y que liberta. Y voy caminando. Oh gloria al que vive. Y que liberta. Y cuando llego a la puerta. Le digo. Mamá. Dios te bendiga. Y me dice. Amén. Yo vine a convertirme. Así bien brava. Le digo. ¿Cómo? Viniste a convertirme. Pero vamos a por ti. Y me dice. ¿Te acuerdas de la gente? Que estaban en el cuartico. Son tan malos. Que no solamente el río. Se lo llevo a ellos. Sino que también dejaron. Que se me lleve la casa. Y yo para echarle mareña al fuego. Y le dije. ¿Y dónde está Santa Marta? Me dice. Se la llevo al río. Y San Miguel. ¿Dónde está? Se lo llevo al río. Grita gloria. Que yo vine a sacudir. Este lugar. En esta noche. La idolatría. Es una maldición. Esto. Se va. Mi alma adora al Cristo que vive. Hay que ser libre. Y el único que liberta. Se reina. Arraña. Digo. Entra a la casa de Dios. Y ella en la puerta me dijo. Yo nunca he entrado aquí. Nunca he entrado a una iglesia. O gloria al Señor. Le digo. Entra. Que aquí adentro no te va a pasar nada mal. Todo el que está aquí era como tú. Estaba atado. Estaba preso. Cristo no compró a precio de sangre. El que no cogeaba de un lado. Cogeaba de otro. Pero Cristo nos libertó. Y estamos aquí. Llegamos llenos de tu tumba. Llegamos llenos de barataos. Del por el diablo. Por el pecado. Por el mundo. Pero Cristo nos sanó. Nos rescató. Cristo nos hizo libre. Y si tú estás libre. Adóralo en esta noche. ¿Quién fue el que te libertó? ¿Quién? Grita lo fuerte. Que el diablo lo sepa. ¿Quién fue el que te libertó? ¿Quién te compró a precio de sangre? ¿Quién te compró a precio de sangre? ¿Por qué te da vergüenza que te veas danzando en la calle? Si Cristo te libertó. Cuando uno era impío daba películas. Cuando yo era impía. A mí me gustaba que sentarme a la orilla donde me vean. Dique a beber ron. Pero ahora a mí me da vergüenza ajena. Cuando yo era una mujer. Dique con una cerveza en la calle. Dique que ella era bacana del barrio. Digo ay Dios mío. Pero yo me veía fea. Cuando yo estaba atada por el diablo. Y una gente borracho en la calle. O gloria al que vive. Y uno le dice. Pero Dios mío. Y así era que yo estaba. No papá. Pero gracias. Y tú empiezas a tirar besitos para arriba. Tú le dices gracias. Porque me libertaste. Cerveza, marihuana. Hasta Belón. A ti te da esta náuncia. Tú dices. Dios mío. Pero el cigarrillo sí hede. Y yo fumaba. Pero la marihuana sí hede. Y daña la dentadura. Y yo la usaba. Al marihuana Cristo que vive. Y tú como que te mira y dices. Pero ahora es que yo estoy bonito. No uso ropa de marca. Pero tengo a Dios. O gloria al que vive. Y que libertad. No tengo ropa cara. Pero ando con mi rey. Aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Y él vive. Esa es la cura. Porque el pecado es una enfermedad. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado. Por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuantos todos pecaron. Alabado es el Señor. Eso dice la Escritura. Hay gente que dice. Yo no violo. Yo no mato. Yo no robo. Yo no tengo por qué ser cristiano. Yo no tengo que convertirme. Oh gloria al Señor. Yo nunca he sido un delincuente. Es que el Evangelio no es para delincuentes. Porque los serios creen que el Evangelio es para delincuentes. Por eso el cielo va a estar lleno de gente que eran delincuentes. Y el infierno va a estar lleno de gente que eran serios. Porque hay serios que usted le predica. Y yo no tengo que ir a una iglesia para ser cristiano. Yo no tengo que ir a una iglesia para servirle a Dios. Ya yo tengo a Dios en mi corazón. Pero yo puedo mostrarte por la Escritura que mentira. Que tú no tienes a Dios en tu corazón siendo impío. La Biblia dice en Apocalipsis 3.20. He aquí. Yo estoy a la puerta y llamo hablando que soy. Si alguno escucha a mi voy y abre la puerta. Yo entraré a él. O sea que él está afuera. Yo entraré a él. Y cenaré con él. Y él conmigo. Él toca la puerta de tu vida y de tu corazón. Pero si tú no abres la puerta. Él no va a entrar a la mala. Dios no quiere que le sirvan obligados. Dios quiere que le sirvan por amor. Por agradecimiento. Entonces Jesús. Visitando una ciudad. Pasando por un lugar. Dios sentado al banco de los tributos públicos. A un publicano. A un cobrador de impuestos. Y si era cobrador de impuestos. Era dinerado. Cuando Jesús pasa por aquel lugar. Le dice sígueme. Y cuando Mateo lo escuchó. La Biblia dice. Esté tu mente. Y se levantó. Y lo siguió. Desde que Jesús le dijo sígueme. A pesar de tener dinero. De ser conocido. De ser temido. O respetado. Tenía una necesidad. Y esa necesidad. Y ese vacío. El único que podía saciarlo. Era el rey de reyes. Y señor de señores. Cuando Jesús le dice sígueme. La Biblia dice que él se levanta. Y sigue al maestro. Pero cuando llegan a la casa. Dice que los publicanos. Bendito sea el señor. Los fariseos. Pensaban en su corazón. ¿Por qué come vuestros maestros? Con publicanos y pecadores. Hablando con los discípulos. Al oír esto. Jesús les dijo. Los sanos. No tienen necesidad de médicos. Si no los enfermos. Dándole a entender. Un día de al que vive. Aquí es que yo tengo que estar. Donde está lleno de pecadores. A ellos es que yo tengo que predicarle. A ellos es que yo tengo que salvarle. Porque yo he venido a buscar y a libertar. Lo que se había perdido. Y ahí es que vamos. Esta campaña no la está patrocinando el gobierno. A esta gente. No le están pagando para que den esta campaña aquí. Esta campaña se está dando aquí. Porque aquí hay una necesidad. Porque hay alma que salvar en este lugar. Porque aquí es que Dios quiere libertar vida. Porque hay gente que no le gusta entrar ellos a la iglesia. Y como a usted no le gusta entrar. La iglesia sale a la calle. Para decirte que Cristo te ama. Para decirte que Cristo quiere libertarte. Para decirte que Cristo quiere salvarte. Que no hay paz sin Cristo. Que no hay liberación sin Cristo. Que no hay gozo sin Cristo. El que no tiene a Cristo. Se acuesta pero no duerme. Y al otro día sigue igual. Porque vive atado por la tiniebla. Y aunque usted no vea la atadura. Usted está atado pero consciente. Porque usted está seguro. Que hay un Dios que es real. Pero no quiere venir para que lo liberte. La gente es tan malo. Que hasta la comida que se come. No se le agradecen al Señor. Dicen Dios está conmigo. Me da comida. Oh gloria al que vive y que liberta. Pero desde que se levantan. Es maldiciendo. Le dicen a los hijos que son del otro. Al marido que a volar se lo lleve un camión. Paran diciendo yo tenía que nacer muerto. Y a los hijos le dicen yo tenía que morirme cuando te parí. Y después se preguntan. Pero ¿por qué pasan tantas cosas en mi vida? ¿Por qué mis hijos están tan atados? Porque desde antes que nacieran usted se lo entregó al diablo. Hay mujeres embarazadas. Bendito sea el Señor. Que van para que le hagan cruz de ceniza. Y eso que limpió dice. Dice que nosotros estamos locos. Pero oye ¿dónde es que está tu confianza? En una cruz de ceniza. Hay otros que están tan locos. Que en la puerta de su casa. Ponen una cruz de piñón. Dice que para que no entre lo malo. Ay pero si Satanás se te tira a la casa. Y lo que encuentra una cruz de piñón. La agarra y te da una golpea con ella. Hay otros que tienen. Dice que una cerradura. Yo no sabía que la puerta de tu casa era un caballo de por Dios. Y hay otros que están tan locos. Que compran un pan y lo enganchan en la puerta. Alma mía toda el Cristo que vive. Nosotros estamos tan cuerdos. Que compramos el pan pero para darle maqui maqui. Alma mía toda el Cristo que vive. Ellos dicen que nosotros estamos locos. Que deseamos mucho. Dice limpio esos cristianos tan locos todos. Míralo como danza. Mira como hablan un lenguaje raro. Míralo como se mueve. Oclovial que vive y que liberta. Están tan locos que se mocan en la lluvia. Adorando supuestamente a Dios. Y ellos empiezan a decir tantas cosas. Pero si hacemos un análisis. Ustedes están más locos que nosotros. Porque ustedes le ponen moro a un muñeco que no se lo come. Nosotros hacemos el moro y no lo comemos nosotros. Tú le pones batata con arenca a un petróleo. Y no se lo come. Nosotros agarramos el arenca y la batata. Y no la comemos para adorar a Dios. Ustedes dicen que los cristianos son locos. Pero usted le pone agua a Santa Clara. Y no se la bebe. Cuidado si es que no le gusta el agua. Yo estoy por creer que no le gusta el agua. Sin embargo a Cristo yo no le pongo agua. Porque él es el agua de la vida. Usted le prende vela a un demonio. Y cuando está balón de un brujo. Lo primero que le dice. Pone vela que él no quiere estar oscuro. Sin embargo la palabra me dice a mí. Que el Cristo que yo predico. Él es la luz del mundo. Y el que lo tiene no anda en tiniebla. ¡Cama! Entonces lo que hay que servirle al Rey de Reyes. Y Señor de señores. Oh gloria al Señor. Yo trato de predicar claro. Porque a mí me gusta quitar la venda de los ojos. Porque yo también estaba atada. Bendito es el Señor. Y yo sé lo que se mueve ahí. La Biblia dice. ¿Cómo irán si no se le predica? Hay un hermano que tiene un espíritu de cobardía. Que desde que te ataca la tiniebla. Y que ahí viene. Ataque el diablo para que venga a hacer guerra. Son tan cobardes que no dicen ni amén. Para no meterse el lío. Se quedan callados. Alma mía. Adora a Cristo que vive. Pero hay otros que dicen. Yo estoy en problemas desde que me convertí. Sacúdate que estamos aquí. Alma mía. Adora al Cristo que vive. Es que hay gente ciego. Todavía más te canta acá. Y usted vive en una comunidad. Y usted lo sabe. Y no es chiquito lo que se mueve de este lado. Y usted lo sabe de madrugada. Oh gloria al que vive en las noches. No es cualquier cosa que se mueve de este lado. Para acá ser cristiano. Hay que tener a Dios. Para servirle aquí a Dios. Hay que vivir orando y ayunando. Porque el diablo cree que este territorio es de él. Hasta que se convirtieron un par de locos. Y le han dicho al diablo. El más fuerte se queda con la casa. El más fuerte se queda con el barrio. El más fuerte se queda con la ciudad. Y el fuerte es el rey de reyes. Y el fuerte es el rey de reyes. Y el fuerte es el rey de reyes. El fuerte es el rey de reyes. ¿Dónde está el sonidita? Déjame bajar abajo Que estoy peleando con algo que no lo veo Pero lo siento Remenéame a alguien Dile me desafiaron Corre Corre Dile me desafiaron Pero yo acepto el desafío Dile Yo acepto el desafío Y si me tiran te tiro Alma mía Boteame el monitor Corre manito Oh gloria al que vive Y que libertad le lucha Alma mía Bate la barra arriba Que siento gloria Oh gloria al que vive Algo fuerte se ha estado moviendo Alma mía A Cristo que vive Pero yo le tengo un mensaje A cualquier espíritu del diablo A cualquier espiritista Santero, hechicero Si ahora es que tú estás llamando a tu diablo Te confió el sueño Porque mi Cristo llegó primero que yo Y yo vine a acentuar a él en esta noche Alguien debe adorar al Cristo que vive Date esa mano para arriba que siento corriente Alma mía Alma mía Bacaya Arrabacanda Kimale Cusí Yo vine a atacar lo que no te deja dormir Yo vine a atacar lo que te quiera descarriar Yo vine a atacar lo que se mueva en tu pecho Male Arrabacanda Yo siento a papá aquí Que se mueva 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 No parrín Que se mueva Que lo que te pasa Diablo Que lo que te pasa Demonio Aquí hay gente que tienen a Dios ¡Gracias!